A ver que les voy a generar curiosidad. El día de hoy tenemos la entrevista a una mujer colombiana exitosa y que ha plasmado el modelo de Uber, que si se ubican cuál es, pero al segmento de belleza para mujeres. Así que, si quieres saber más, le invito a que escuche el podcast y el canal. Así que, acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 157. Hola, hola. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de Mujer Claro Está. Así que, a todas, bienvenidas. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero ya la vamos a presentar, pero no sin antes. Quiero dedicar el podcast a todas aquellas mujeres que desearían, que pagarían cualquier cosa para que les vayan a arreglar a su casa. Ya se ha ordenado las manos. En fin, siempre y cuando se necesite un evento especial y quisieran ahí que alguien esté visitándoles y haciendo este tema de como el salón de belleza en tu casa, tan fácil porque ahora cada vez tenemos menos tiempo para esas cosas, pero sí que para nosotros es tan importante. ¿Por qué? Porque más o menos ya vamos a ver de qué se trata nuestra invitada especialista en el tema. Y, claro, también invitarles a que visiten a la academia, kateaman.com, donde tenemos cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas, de mentalidad, todo lo que necesitamos como emprendedores en esa formación continua para apalancarnos y, de alguna manera, bajar el riesgo a través de un conocimiento sostenido y, como decía, de formación continua. Y en este día, martes, estamos 30 de abril, ya se acaba este mes de abril con muchas energías. Espero que haya sido bueno para ustedes en concretar sus objetivos, nuevas metas y todo lo demás. Estamos con el curso acá en la academia de crear tu propia web y estamos en la clase número 2 donde vamos a revisar cómo instalar WordPress y cómo este maravilloso CMS que nos va a ayudar a gestionar nuestra página web, gestionar nuestros contenidos. Así que ahí queda la invitación para que visiten kateaman.com. Recuerden que también por lanzamiento estamos con el 50% de descuento para todas aquellas personas que quieran acceder de por vida a esta suscripción mensual. Así que, bueno, una vez hecha esta invitación, que les invito a que vayan a revisar. Pues ahora sí vamos a entrar en materia. Así que, como les había comentado, tenemos a una maravillosa mujer, una mujer emprendedora que ha costado por dar un servicio de calidad y que necesitamos a todas las mujeres que queremos siempre mantenernos al día y que el tiempo es el menos de los factores que tenemos. Así que, bueno, hola Paola, ¿cómo estás? Hola Cate, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Todo, todo súper bien. Más bien a ti, muchísimas gracias por aceptar, porque siempre como emprendedores estamos con el tiempo a tope. Y gracias por darnos este tiempo y sobre todo por compartir. Y ya sé que muchas personas de la audiencia, muchas madres y mujeres que nos conocen van a estar ya, ya están pensando de qué será este servicio. Así que, bueno, yo te conozco, te conozco un poco, pero quisiera que tú digas a la audiencia quién es Paula Vargas y a qué te dedicas. Bueno, Paula Vargas es actualmente la fundadora de Ocre. Es diseñadora de moda, también es diseñadora textil y trabajó mucho tiempo en ese medio. Entonces, bueno, viajé mucho y soy mamá, entonces eso sacrificó mucho el tiempo con mis hijos. Y a raíz de esto, pues decidí crear como una plataforma que brindara el servicio de que nos puedan atender tanto manicuristas como estilistas, como que nos puedan dar un masaje desde la comodidad de su casa. Entonces, así surgió Ocre. Ocre es una plataforma digital de servicios de belleza a domicilio. Y lo que hacemos es conectar profesionales de belleza con clientes en toda la ciudad. Profesionales de belleza desde, como lo mencioné anteriormente, desde manicuristas, estilistas, masajistas, para que vayan a atender al cliente a su propia casa, oficina o donde nos diga. Qué interesante, guau, súper valioso este servicio, Paulina, que nos comentas. Pero bueno, has comentado en forma muy ligera. ¿Qué es lo que te emprendió adicional de, obviamente tú dices del tiempo, de pasar más tiempo con tus hijos? ¿Cómo fue ese detonante? ¿Qué es lo que realmente, fue eso lo que activó o algo otra cosa más? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo experimentaste? ¿Eso fue lo que te inspiró a emprender? A ver, me inspiró a emprender el hecho de ya llevar mucho tiempo haciendo lo mismo. De, no podía caer en una queja constante, digamos, de, ah, estoy aburrida, ay, estoy cansada de estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Ya, estos son gajes del oficio todo el tiempo. La rutina, la rutina básicamente fue lo que, lo que me ayudó también a salir de esa zona de confort. Porque si bien, Paul, estás en una zona de confort en donde está todo bien, estás haciendo tu trabajo, cada 15 días llega un sueldo y, y es cómodo. Es cómodo cuando llevas 6 años o 5 años haciendo exactamente lo mismo. Entonces estás en una zona de confort, digamos, pero esa necesidad, esas ganas de más, ese tema de pensar en un futuro y decir, bueno, a punta de ser empleada, probablemente no voy a lograr lo que yo quiero para mis hijos. Entonces. ¿Ese fue el detonante? Ese fue básicamente el detonante. Claro. Una persona también importante en mi vida me dijo, bueno, en vez de estar quejándote, tienes que mirar qué te pones a hacer, porque es que de quejas no haces nada. Así es. Entonces así fue, así fue la necesidad. Yo siempre sufrí de este tema, digamos que sufrí entre comillas, pero sufrí porque no tenía quien me arregle mis horarios de trabajo tan fuertes, digamos. Claro. Entonces yo tenía ese chip ahí metido y dije, bueno, vamos a aterrizar esto a ver qué tan viable es. Y aquí estamos. Aquí estamos. Qué chévere, qué interesante. Gracias, Paula, por tus comentarios. ¿A qué tal fue esto que tú comenzaste a emprender? A ver, Ocre empezó, en realidad, empezó a aterrizarse a partir de octubre del año pasado. Ya. Nosotros empezamos a operar, digamos que informalmente, entre amigos, conocidos, así chiquito. Siempre se empieza así, ¿no? En noviembre, sí. Y ya en enero lanzamos pues toda la plataforma, base de call center. Ahorita están operando ya todas las aplicaciones en las dos plataformas, Android y iOS, a la perfección. Entonces, así digamos que formalmente empezamos en enero, pero con conocidos, amigos, probando, viendo cómo era la forma. Claro. En enero. Perfecto, qué interesante. Dentro de este, bueno, tiempo, digamos que corto, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que tú has tenido que enfrentar para seguir con ese emprendimiento? Que esta idea que tú tuviste, o esta necesidad también que se transformó ya en una idea a emprender, siga adelante. Ay, han sido algunos. Como todos. Sí, realmente, uno, una cosa es la idea y otra cosa es ponerla en práctica, ¿no? Claro. Cuando empiezas, y cuando empiezas a aterrizarlo y andar, van saliendo muchas cosas que no estaban planificadas dentro de tu idea. Entonces, definitivamente, es la persistencia, es saber que esto es recién el comienzo, es saber que esto es parte de gajes del oficio y será una de no sé cuántas. Entonces, hay que persistir, hay que seguir, problemas siempre hay, siempre van a haber, novedades siempre van a haber. Yo he tenido que aprender muchas cosas sobre la marcha, realmente mi negocio fue un tema muy empírico, en donde decidí puntualmente aterrizar una idea y ponerla en práctica. Pero, pues, sobre la marcha, como te decía, vienen y van saliendo muchas cosas y todo el tiempo es un aprendizaje. Entonces, hay que aprender todos los días y de los errores se aprende. Claro, por supuesto que sí. Dime tú, Paula, ¿cómo manejas esta faceta de ser madre? Me decías que tenías dos niños, no sé si es correcto. ¿Cómo lo haces tú? ¿Manejas esta parte de madre allí y aparte que ya tienes tu emprendimiento? ¿Cómo lo haces? Ay, no es fácil. Bueno, realmente mi mamá vive aquí, entonces ella ha sido un apoyo gigante para mí durante todo este tiempo, sobre todo en el comienzo del negocio. Bueno, los niños viven conmigo, yo trato de estar con ellos, pues, lo que puedo, dormir, estar en los momentos de desayuno, meriendas, cenas. Por suerte, ellos están en el colegio hasta las cuatro y media de la tarde, entonces me da para trabajar todo el día. Están en un colegio donde hacen tareas en su casa, entonces realmente en su casa, en el colegio. En el mismo colegio. Tareas a la casa, entonces eso realmente para las mamás, personalmente para mí, es una gran, gran ventaja. Porque ya que lleguen los niños almorzados, en mi caso, almorzan en el colegio, hacen su extracurricular, fútbol, natación, todo, y llegan con los deberes hechos. Entonces ya llegan a la casa como a descansar, a compartir, a eso. Entonces realmente para mí como mamá, ese valor extra que tienen los colegios actualmente y que tienen donde están mis hijos es una maravilla. Porque si no, mi logística fuera totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces eso, llegan los niños a las cuatro y ya me pongo, cierro, trato de tener horarios de trabajo, cierro la computadora en lo posible a las seis de la tarde. Y también cuando me extiendo, cuando tengo que trabajar fines de semana, soy muy consciente con ellos y hablo con la verdad y con lo que está pasando. Y ellos saben que Ocre está empezando y que Ocre requiere trabajo y que Ocre está la mamá encima. Entonces para que Ocre sea lo que todos necesitamos que sea y tiene y requiere tiempo de mamá. Y justamente te iba a preguntar dentro de esto que tú comentas, ¿cómo has logrado que tu familia de alguna manera se involucre? Y si no se involucre, que de alguna manera, de pronto por la edad de tus pequeños es como un poco complicado. Pero que ellos entiendan esta fase de que hay veces que uno se roba un poco tiempo de la familia para darle tiempo a que arranque la idea. El emprendimiento es como un bebé, ¿no? Porque a la larga el emprendimiento es como un bebé que tienes que parirlo, dar la luz, ver si está enfermo y ver qué mecanismos para que salga a flote. ¿Cómo has manejado esta situación con tus hijos? A ver, sí, yo como te digo, realmente el tema es de mucho conversar con ellos, de que ellos también se involucren, de que ellos incluso a veces ayuden. En mi caso, por ejemplo, van las chicas Ocre a mi casa a arreglarme y también ven cómo es la mecánica de ellos. O, por ejemplo, un día me ayudan a mí a ingresar servicios o a descargar, o sea, hacerlos parte de... Me parece que también es importante para hacerlo un poco más divertido y que no solo sea la mamá frente a la computadora todo el día y la mamá no tiene ni idea de qué está haciendo, sino que también involucrarlos de cierta manera en ese tema. Y, bueno, ahorita realmente no estoy viajando tanto. Antes viajaba más cuando estaba empleada. Ahorita empiezo a viajar un poco, entonces ahí sí, pues, netamente tiene que ayudarme mi mami. Gracias a Dios, la parte complicada de ellos y la edad de ellos más difícil, ya salió, digamos, que ya se valen un poco más por sí mismos. Claro. Ya Samuel tiene 10 años, Abril ya tiene 8, va a cumplir 11 y 9 este año. Entonces, ya la parte de que tiene que estar alguien encima mirándolos todo el tiempo, que es porque son chiquitos, ya es un poco más fácil, digamos. Pero también hay una etapa en donde requieren, pues, un poco más de tiempo. Claro, claro. Entonces, eso y bueno, también está su papá. Nosotros somos divorciados, pero tenemos una relación bastante consciente en donde los niños están por encima de todo. Entonces, él también me ayuda. Claro. Bastante y así. Al manejo de los pequeños, claro que sí. Qué interesante. Así es, así es. Es parte de, justamente por esto, dentro del podcast sacamos estas entrevistas porque sacamos a relucir y muchas de las personas que estamos escuchando nos sentimos identificadas contigo de alguna u otra forma. Paula, perdón, ¿cuáles han sido esos mejores logros durante todo este tiempo en emprender que tú has dicho, ah, guau, lo conseguí? ¿Esto fue una meta grande o una submeta que tú te planteaste y que lo conseguiste a través de, no sé, mucha creatividad, mucha tenacidad? A ver, logros. Definitivamente que confíen en mí. Tenemos ya alrededor de más de 500 clientes activos. ¿Ya mire? Registrados. Entonces, logro tan rápido, en menos de cuatro meses, poder llegar a tantos clientes, lograr esa confianza en los clientes de que me abren la puerta, no a mí, sino a mi equipo. De abrir la puerta de la casa y que confíen en Ocre, eso definitivamente es un logro en tan corto tiempo. ¿Y tú a qué das el beneficio? ¿Qué tú hiciste para que la gente te pueda hacer, te pueda dar la confianza de, como tú dices, de pronto a ti, a la empresa, pero sobre todo a las personas, a las consultoras, no sé cómo lo llames, para que van allá a dar el servicio? A ver, Ocre es netamente, y por encima de todas las cosas, se basa en el servicio, ¿no? En la experiencia. Ocre lo que hace es generarte una experiencia nueva de que alguien va a tu casa, esa persona es netamente confiable, le ha pasado por uno de los filtros de seguridad importantes previo a entrar al equipo. Todas se entrevistan conmigo, todas pasan pruebas técnicas, a todas les verificamos todos sus datos, verificamos que todos los datos que nos dieron coincidan con la realidad, con visitas domiciliarias. Bueno, entonces, por el lado de seguridad y experiencia, lo tenemos cubierto. El tema de que las chicas van uniformadas, van mínimo cada una con 40 esmaltes, tanto los normales como permanentes. Somos cuidadosos con el tema del piso, con el tema de las mesas, entonces ya vamos protectores de pisos, protectores de mesas, todos los elementos esterilizados, a un excelente precio, porque realmente el tema que Ocre tiene no es un tema de élite, no es un servicio costoso, es un servicio en el que puede acceder cualquier persona. Tenemos servicios de manos y pies en 13 dólares en tu casa y cuando estamos ahorita en descuento 11 dólares en tu casa, entonces realmente es algo que puede hacer. ¡Guau, chévere! Tratamos de que sea, sí, tratamos de que sea asequible para toda la población, pues no es un servicio costoso, ¿no? Claro, claro que sí, claro, es un más bien un servicio asequible porque... Eso, entonces, pues, experiencia, precio y servicio son como las tres claves de nosotros, porque como yo les digo a las chicas, por cruzar y por hacerse un manicure, puede cruzar la calle y va a encontrar infinitas opciones. Así es. Pero el hecho de que vayan a tu casa, te arreglen y de la forma y de la experiencia que lo generó Ocre y que lo genera Ocre, no, no hay. Es el valor agregado que tú das. Claro que sí. Dentro de todo esto, bueno, ya hablaremos un poquito más de estos servicios muy interesantes que tú nos planteas. ¿Hay algunas cosas que tú te arrepientes haber hecho o que hiciste o que lo hiciste, Paula? ¿Perdón? ¿Que si hay alguna cosa que tú te arrepientes en esa vida por no haber emprendido, por se haber emprendido, algo que te hayas jalado y digo, guau, esto me arrepentí en mi vida, o hay algo que no? Todavía me falta mucho, soy joven realmente, entonces probablemente todavía me vaya a arrepentir de algunas cosas. Hasta ahora no, sabes, hasta ahora creo que todo lo que he hecho me ha llevado hasta aquí y no ha sido un mal resumen, ha sido un buen resumen con aprendizajes, con tristezas, con todo, pero en términos generales ha sido un muy buen andar. Entonces, por algo estoy aquí y realmente esto que yo estoy haciendo a nivel de ócreas no tiene nada que ver con lo que yo inicialmente creí que iba a ser, ¿me entiendes? O sea, toda la vida trabajé en moda, toda la vida trabajé en telas, entonces, es un cambio totalmente radical, entonces me gusta también porque estoy aprendiendo temas nuevos, cosas nuevas, mundos diferentes también del cielo y la tierra, no solo por el hecho de emprender, sino por el lugar, el medio en donde estoy emprendiendo, que también es totalmente diferente. Entonces, ¿tienes tus servicios aquí en Quito? Y me comentabas horas de entrevista que estabas por abrir en Guayaquil. Sí, ya a partir del primero de mayo empezamos a andar en Guayaquil. Chévere, Paula, muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Y bueno, quería comentarte, tú ya nos habías dicho que había alguien importante en tu vida, pero ¿tienes a alguien, a una persona o varios mentores, aquellas personas que de pronto influyeron de una u otra forma? ¿Las cuales tú admiras y que han sido de pronto los motores para que tú des este paso de emprender? Bueno, a ver, justo, sí, sí hay personas especiales, esa persona especial que te mencioné incluso anteriormente que me dijo, bueno, deja de quejarte, deja de quejarte y haz algo, es mi novio, entonces, incluso es socio de la compañía. Ah, qué chévere. Entonces, él es una de las principales personas que me impulsó a tomar la decisión de emprender, definitivamente, él es emprendedor, él ya tiene su compañía, entonces, él fue una de las piezas claves. Y mis papás, por supuesto, también, mi papá y mi hermana, pues, que decidieron confiar también en el proyecto que les presenté y confiar y ser parte también de Ocre como compañía. Entonces, ellos forman parte de... Ellos son parte del equipo. Qué excelente, Paula, muy interesante. Y que es importante, ¿no?, como emprendedores siempre tener a alguien de apoyo, alguien con quien confiar, alguien que te motive a seguir, porque dentro de esto de ser emprendedores tenemos esta ruleta rusa de las emociones, que a veces estamos con toda la energía y a otras veces estamos como que de bajada. Bueno, ¿qué sueños te faltan por cumplir, Paula, dentro de todo esto que tú has conseguido? Obviamente, la confianza, el crecimiento en poco tiempo de gente, pero ¿a dónde tú aspiras con tu emprendimiento? O con tu emprendimiento y también con realizaciones personales. ¿Qué sueños me faltan por cumplir? Uy, no, muchos todavía. Todavía me falta ver cumplir. A mis hijos todavía les falta mucho por crecer y dentro de eso hay sueños míos por cumplir, de su universidad, de yo poder lograr lo que tanto anhelo para ellos. Uy, todavía nos falta mucho, mucho andar realmente. Quiero ver a Ocre grande, quiero tener más negocios también, que ayuden netamente a la gente a hacerle su vida un poco más fácil dentro del caos que se está convirtiendo esto. ¿Y cómo ves tú a Ocre dentro de uno, cinco, diez años? Ocre en parte de las ciudades importantes del país, en presencia en todas, y bueno, cubriendo una gran, gran parte de la población, siendo la primera opción de las clientes a nivel de arreglarse y de tomar la decisión de salir a arreglarse. Haciéndolo mucho más masivo, hagamos de cuenta un Uber para manos de pies y belleza. Ok, qué interesante. Es un buen objetivo a cumplir. Dentro de todo esto, bueno, emprender está muy bien y pasamos con el caos así en la rutina del tiempo que cada vez es menos para nosotros, pero siempre hay un espacio para nosotras como mujeres. ¿Qué es lo que se paula en los tiempos libres? ¿Cómo te relajas? ¿Qué actividades realizas? Bueno, los que no me conocen, a ver, que no conocen de mí, que es interesante, me encanta cocinar, me encanta la cocina, entonces en mis tiempos libres trato de disfrutar cocinando. Cocino saludablemente, como muy saludable, llevo un estilo de vida saludable, hago ejercicio, me cuido mucho en términos de comida, nutrición, sé bastante del tema también, sé un poco de todo eso. Ah, qué chico. Entonces, eso. Te pregunto así como para curiosidad de la audiencia, ¿qué tipo de ejercicios haces para que te mantengas regia? Yo no soy de gimnasios, yo entreno en mi casa, tengo una aplicación, entreno con Sweat, que es una aplicación que tú pagas, y lo importante es que tengas las cosas en tu casa. O sea, ¿yo qué tengo? Tengo mi colchoneta, tengo mi par de pesas, unas ligas, y ya, y todos los días. Pues, por lo menos trato de disfrutar tres veces al día, no es que sea una dura fit, y no me interesa ni contar calorías, ni nada de eso, pero simplemente como mantenerme activa, y ahora hay tantos medios y tantas plataformas que te ayuden a hacerlo, que no necesitas estar, ni hay excusa, ni por tiempo, ni porque no alcanzaste, porque puedes extender tu colchoneta en la casa, prendes la aplicación, la aplicación te dice, ¿qué tienes que hacer? Y dale. Y dale, chévere, qué interesante. Bueno, ahí compartimos, porque sí, dentro del tiempo salir al gimnasio, este tema de recorrido, también como un poco manejable para mí, yo también hago ejercicio en casa, y cual me parece chévere. Paula, ya para terminar, muchas personas, muchas emprendedoras nos escuchan, ¿tú qué les dirías ahorita como un mensaje dentro de tu experiencia, dentro de lo que tú has vivido, como consejo para aquellas personas que están emprendiendo, que están empezando, qué les dirías? A ver, ¿qué les diría? Primero, que cuando ya se sientan muy cómodos, es el momento de tener alerta, ¿no? O sea, cuando la comodidad nos embarga y ya nos sentimos excesivamente cómodos, algo no está bien y algo está pasando. Entonces, en cuanto nos empezamos a sentir incómodos, es una buena señal, y nada, las ideas hay que aterrizarlas, si tenemos una idea, creemos que puede ser ganadora, que creemos que puede ser interesante, no que no quede ni idea, que veamos la posibilidad de aterrizarla, de mirar la viabilidad del producto, de si es, del producto, del servicio, de si es, no es, y confiar. La intuición también es muy, muy importante en todo esto, si sabemos y creemos en nuestro proyecto, lo importante es meterle la fuerza y toda la garra y de que sale, sale. Claro, claro, con tenacia. Qué interesante lo que has mencionado, tu zona de confort, o sea, cuando estemos en esa zona de confort, realmente buscar el cambio, algo no está pasando y, pues, de pronto nos estamos estancando en nuestra vida, ¿no? Qué interesante este consejo que tú nos acabas de dejar. Bueno, Paula, muchas gracias por todo lo que nos has aportado, no sé si tienes algo más que quieras acotar, porque también quisiera que para toda la audiencia, que estoy segura que muchísimas mujeres que nos escuchan, quieren conectarse con ti, quieren saber, incluso preguntar por tus productos, tus servicios, cuéntanos a qué sitio web, redes sociales, entiendo que manejas la app también. Bueno, sí, pueden encontrar, pedir cualquier servicio de belleza que necesiten mediante nuestra app, estamos en Android y en iOS, pueden encontrarnos como Ocreap, pueden también buscarnos por nuestra página web www.ocreap.com, cualquier Facebook, Instagram, también estamos como Ocreap, allí pueden darse una idea de qué es lo que hacemos, la experiencia de Ocre es fantástica, realmente, que una persona vaya a tu casa en cualquier momento, desde las seis y media hasta las siete y media de la noche, en tu casa, arreglarte un ratito sin que hayas tenido que salir, es una maravilla, entonces, anímense, atendemos todos los días, desde, como les dije, desde las seis y media de la mañana hasta las siete y media de la noche. Sí, qué interesante. Bueno, ya saben, a toda la audiencia. En Guayaquil. Perdóname, no te escuché, te interrumpí. En Quito y a partir del primero de mayo en Guayaquil. Sí, seguro que sí, Guayaquil. Bueno, y todos los éxitos en este emprendimiento, en esta nueva ciudad que vas a sacar, es un reto, ya te emplazamos para que nos visites nuevamente en unos próximos meses y nos cuentes cómo va este proyecto y porque estoy segura que mucha gente va a estar pendiente de ver cómo va creciendo Ocre. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, Paula, muchísimas, muchísimas gracias por tu entrevista, por tus consejos, por esa experiencia que yo sé que de alguna u otra manera todos nos sentimos involucrados. Y bueno, ya saben, también para la audiencia todas las notas, los enlaces de lo que, donde le pueden ubicar a Paula, quedan en las notas del programa. Así que, no sé si tienes alguna palabra final. No, gracias, Katia. Qué bueno este espacio para, pues, contarles un poquito más de mi vida y de que sí se puede siendo mamá. Claro que sí, claro que sí. Para eso mismo es este podcast, justamente podcast de madres emprendedoras para empoderarnos como mujeres y, obviamente, que sirva de sinergia, que no nos sintamos solas y que podamos, desde cualquier punto, desde lo que nos encante hacer, podamos emprender. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Gracias por estar en las diferentes plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Spotify, ya dije, bueno, sí, en YouTube también. Esto sale también en YouTube. Y también sale en el Facebook Live de la fanpage de katiaman.com. Ah, y también suscribirse, obviamente, a los cursos online que estamos lanzando de esta formación continua que le apuesta esta academia online de katiaman.com para, obviamente, formar a emprendedores y poder minimizar este tema de los riesgos al momento de emprender. Y bueno, nuevamente, gracias, Paula, por tu compañía. Muchísimas gracias por todo. Y ya saben, quedan ahí los enlaces para que puedan visitarlos de esta maravillosa aplicación muy innovadora que promete y da este servicio de calidad a todos los riesgos que les falta aquí porque quieren verse siempre reglas. Así que, bueno, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana con otro episodio del podcast en un segmento de marketing y ventas. Nos vemos. Chao. Chao con todo. Bueno, mi Paula, querida, te mando muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Espero en serio que algún otro rato tenerte aquí en el podcast que nos vayas contando cómo van esos emprendimientos, cómo va el crecimiento allá en Guayaquil. Y ojalá y espero y aspiro que te vaya así súper bien en el resto de las ciudades del Ecuador. Gracias, Katia. Que estés muy bien.